Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este juego que no se como se llama bueno hay mas juegos para probar y voy a hacer una serie de esto bueno vamos allá muy bien empezamos bien es un juego de dedo de como se llama de ungla es una ungla que creo que se ha puesto dentro de un infeccio es como un infeccio que asco joder vale muy bien como tu quieres pues esta esta un poco un poco de mierda porque yo tengo fobia en el corte del ungla yo tengo una fobia pero una fobia una fobia tengo una fobia tengo una fobia de esto vamos a enfrentar mi miedo bueno voy a poner en todo el dedo en todo el pie y ya esta asi la mejor tengo fobia en esto tengo fobia en esto tengo fobia muy bien ya bueno ahora a poner la banda ¿no? una cosa si esto es que lo he visto un poco en youtube lo he visto un poco ahora ahora la parte mas hardcore ah que asco que asco ay no 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 que asco tengo una fobia en esto increíble tengo una fobia pero pero una fobia ay 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 tengo una fobia que asco tío estoy un poco constipado lo siento que asco oh tío y ahora va que asco tío ay 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 mierda entrando ya esta ya esta ya esta no ah vale tengo que poner pomada creo vale pues ya esta vale eso ha sido todo suscríbete comparte y adiós que no 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 te les no 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 Gracias.